El gobierno asegura que la operación No Están Solos inició una nueva semana con el objetivo de reconstruir a Honduras en el menor tiempo posible y ayudar a más hondureños damnificados con la asistencia humanitaria. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández le encomendó la misión de entregar bolsas de alimento a la Fuerza Aérea Hondureña para llevar la asistencia humanitaria a los hondureños damnificados de diferentes partes del país. Los barrios y colonias ya hay un plan estructurado para que las familias afectadas trabajen en labores de reconstrucción y limpieza y de sus comunidades. Pues Hernández apuntó que a los hondureños se les dará alimentación y hasta un bono económico por su trabajo. Granajes y esa hoja de ruta y el apoyo de todos los hondureños, cada quien haciendo su parte, yo sé que más temprano de lo que nos hemos imaginado, Honduras volverá a renacer y a surgir. El mandatario Hernández expresó su compromiso con el pueblo hondureño y los damnificados de las tormentas tropicales ETA e IOTA y apuntó que se están buscando los fondos para reconstruir Honduras. Yo me dediqué a hablar con los tres presidentes al más alto nivel de BID, Banco Mundial y Banco Centroamericano. Ya hace unos cuantos días me convocaron a una reunión y a los presidentes de Centroamérica y nos dijeron ya tenemos una sola fuerza de tarea de los tres bancos para apoyar a Honduras y a Centroamérica en su tarea de reconstrucción. Y hay un equipo ejecutivo de especialistas que va a trabajar en eso. Solo me falta hablar con el presidente del Banco Europeo de Inversiones que está... ¡Suscríbete al canal!